Hoy en Planeta Camión, Iveco lanzó en Europa la renovada gama Daily, que se presenta con numerosísimas novedades de diseño, prestaciones, confort y rentabilidad. Todos los detalles de un producto con el cual la marca pretende aumentar su participación en el mercado. En tanto, en la sabana sudafricana un conductor de un Volvo es el responsable de trasladar búfalos que son capturados para preservar la especie. Una historia contada en primera persona. Así comienza esta edición. ¡Suscríbete al canal! Iveco celebra una vez más el renacimiento del nuevo Iveco Daily. Una nueva generación que se ha perfeccionado en todos sus aspectos. Sea ante las tempestades o bajo un sol radiante, la nueva Daily desante a las rutas, aportando también todo su rendimiento, asociándose a la sustentabilidad y ecología a la que tiende el nuevo viejo mundo. Desde su modelo furgón, ofrece desde los compartimientos más pequeños para llevar manuales e instrucciones, como en su caja de carga, arneses y sogas, que permitan el accionar de sus operadores en servicios específicos en los molinos eólicos. Su andar y confort son comparables con los de cualquier vehículo de turismo, bajo una ergonomía y comodidad más que apreciables. Pero la Daily no es solo transporte de mercaderías, también su van permite a sus pasajeros disfrutar de los mejores paisajes con las mayores comodidades, descubriendo desde una cascada gigante hasta los secretos de una ciudad portuaria. No importa la misión, tan solo las nuevas Iveco Daily fueron desarrolladas pensando en su versatilidad y adaptabilidad a cualquier tipo de tareas que ofrezcan rapidez de acción asociada con la agilidad y capacidad de carga. Para las obras y las tareas pesadas que requieren el transporte de otros equipos especiales, la versión chasis cabina es otra oferta clave de la familia Daily. Tras una ardua jornada de trabajo, llega la noche para tomar el descanso y recuperar la energía que la transforma, por sus características, en un vehículo fuerte en todas sus áreas y que a partir de ahora comenzamos a describir y descubrir. En el nuevo Daily, estrena la nueva imagen de familia Iveco. El diseño del vehículo es completamente nuevo y hace que se destaque por su fuerte personalidad, un estilo único y el cuidado de los detalles. El aumento de la superficie acristalada hace que el habitáculo sea más luminoso, amplía la visión vertical y el nuevo estilo mejora también la aerodinámica del vehículo, principalmente en las versiones furgón. El nuevo Daily se destaca por su diseño sofisticado, similar al de un automóvil, pero con una identidad propia. Los faros están situados en una posición elevada y retrasada para evitar daños en caso de pequeños choques. El diseño más ergonómico de los mandos es uno de sus puntos altos y va unido a una mejora de la insonorización, a un sistema de climatización más eficiente y a un excelente confort de marcha con cualquier volumen de carga. El chasis es un elemento fundamental para la robustez y la modularidad del vehículo. La estructura portante del bastidor, con perfil en C y fabricada en acero de alta resistencia, garantiza la máxima duración en el tiempo y la flexibilidad en el uso. Esta solución constituye la base perfecta para todo tipo de carrozado, permitiendo una transformación del vehículo más fácil que con un bastidor tradicional. El nuevo Daily Furgón es el único con una masa total que puede alcanzar las 7 toneladas y con una carga útil de hasta 4.000 kilos, lo que permite trasladar los mismos volúmenes de mercancías en menos viajes, reduciendo los costes y aumentando la productividad. Esta versión supone también para Ibeco la mejor oportunidad de crecimiento dentro del segmento de mercado más importantes en los furgones. De hecho, el 38% del total de las ventas en Europa se sitúa entre 9 y 11 metros cúbicos. La eficiencia de la capacidad de carga ha sido optimizada, consiguiendo el mejor equilibrio entre las principales dimensiones del vehículo, distancia entre ejes, longitud total y longitud útil. La distancia entre ejes se ha renovado y actualmente está disponible en tres versiones, 3.000, 3.520 y 4.100 milímetros, las dos últimas tanto con voladizo corto como alargado. Con el alargamiento de la distancia entre ejes, el nuevo Daily ha desarrollado una gama completamente nueva de volúmenes de carga, 18, 19,6 metros cúbicos y 10,8 metros cúbicos. El nuevo Daily Furgón, en las versiones de 7 toneladas, ofrece más de 4 toneladas de aumento de carga útil y casi 20 metros cúbicos de espacio de carga. Se pueden obtener mayores ventajas mediante la adopción de las suspensiones neumáticas traseras disponibles para todas las versiones. En el chasis cabina, el borde superior del plano de carga es totalmente plano y sin salientes para facilitar el trabajo de los carroceros. El nuevo Daily, con un volumen de 10,8 metros cúbicos, aumenta la eficiencia del volumen de carga, 0,57 y de maniobrabilidad, con un diámetro de giro de solo 11,9 metros. El furgón está disponible con alturas hasta 2.100 milímetros para que incluso una persona alta pueda trabajar cómodamente de pie en el interior del compartimento de carga. La longitud exterior oscila entre los 5.040 y los 7.500 milímetros. La del compartimento de carga, a partir de 2.600 milímetros, puede alcanzar los 5.125 milímetros. Gracias a un plano de carga rebajado en 55 milímetros, el vehículo consigue que la tarea de carga y descarga puede hacerse de forma fácil y rápida. De hecho, la altura del compartimento está entre las mejores en el segmento de furgones con tracción trasera. Todas estas características hacen que sea un vehículo ideal para los profesionales del transporte, tanto para la distribución como para todas las tareas que exigen grandes volúmenes, prestaciones y resistencia. ¡Suscríbete al canal! Volkswagen, tecnología alemana Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. Volvo Trucks & Basis Argentina Calidad, tecnología y respeto al medio ambiente. Renault Trucks. Eficiencia, innovación y calidad. Ya salió Planeta Camión Redicta 61. Probamos el nuevo Renault Trucks D16 y el nuevo Volvo BM260 y te los desnudamos en todos sus detalles. Además, un gran informe sobre toda la verdad a la autorización, al uso de vitrenes y te presentamos los productos disponibles por cada fabricante. También probamos los nuevos productos de la estrella, el Axor Eco y la Sprinter Silver Edition. Toda la verdad de la relación peso-potencia en camiones. Una entrevista imperdible con el Pumita Aventín. Más mujeres al volante. Nuevos camiones y sistemas de recolección. Informe logístico. Noticias y mucho más en Planeta Camión Número 61. Ya está en tu kiosco. Reservala. Se agota. El interior del habitáculo también ha sido totalmente redefinido para hacer más agradable la vida a bordo, gracias a un espacio desarrollado para incrementar la visibilidad y la insonorización. El nuevo salpicadero, completamente rediseñado para mejorar la ergonomía, el asiento y el volante, permiten que el conductor tenga la misma posición y sensaciones de conducción que en un automóvil de gama alta. Para conseguirlo, todos los mandos y los compartimentos portaobjetos han sido concebidos para que el conductor pueda acceder a ellos con facilidad. Dispone de 5 compartimentos cerrados, 3 portavasos, además de compartimentos diseñados a la medida para guardar objetos de uso habitual, como el teléfono celular o una tablet. La gestión inteligente de los espacios, la insonorización, conseguida gracias al uso de materiales que absorben los ruidos y un control más eficiente de la climatización, hacen que la vida a bordo sea excelente en cualquier configuración de carga y durante cualquier trabajo. La nueva arquitectura, con batalla larga y reducción del voladizo trasero, ha mejorado el equilibrio y la maniobrabilidad del nuevo daily furgón, lo que no altera su agilidad en espacios reducidos. El diámetro de giro llega a los 11,9 metros. Para explotar al máximo el potencial del nuevo vehículo, se ha diseñado una nueva suspensión delantera, que contribuye a incrementar el confort y la maniobrabilidad, y que se ha incorporado de serie tanto en los furgones como en las versiones chasis cabina. La nueva suspensión delantera Quad Relief se basa en un esquema de doble cuadrilátero con ballesta transversal que permite obtener excelentes resultados en términos de tamaño y peso. Esta nueva suspensión delantera, de serie en todos los modelos hasta 3,5 toneladas, es la mejor síntesis de las cualidades de las dos versiones anteriores. También existe la opción de optar por suspensión neumática. El nuevo Daily, coherente con su vocación, ofrece un abanico de soluciones que se adaptan a cualquier tipo de trabajo, con una gama muy versátil y diversificada, que cuenta con más de 8.000 configuraciones distintas, resultado de combinar bastidores, motores, capacidades de carga o longitudes. Seis versiones de masa total, desde 3,3 hasta 7 toneladas. Carga útil, incluyendo al conductor, hasta 4.700 kilos, con capacidad de remolque de hasta 3.500 kilos. Tres distancias entre ejes, cinco longitudes y tres alturas internas para la gama de furgones. Seis distancias entre ejes y longitudes carrozables, de 3 a 6,2 metros para la gama base de transformaciones. Nueve volúmenes del compartimento de carga, de 7,3 hasta 19,6 metros cúbicos. Nueve motores, de 106 a 205 caballos, con niveles de par hasta 470 newton metro. Longitud total del compartimento de carga de más de 5,1 metros. 15 compartimentos portaobjetos, cinco de ellos cerrados. Más de 40 opcionales disponibles. El bastidor de sección variable aporta robustez y capacidad para soportar cargas pesadas. Además, garantiza un montaje de larga duración y consigue hacer mucho más fáciles todas las operaciones de carrozado. El nuevo daily incorpora importantes contenidos tecnológicos, cuyo objetivo es el de reducir el consumo. El ahorro de combustible es en promedio del 5,5%, pero en función de las diferentes versiones del vehículo, puede bajar aún más, hasta un 14% en los recorridos urbanos con EcoPack, que incluye Start and Stop. Los clientes del nuevo daily pueden elegir entre dos motores de 2,3 y 3 litros, dos tipos de alimentación, diésel y gas natural, y nueve potencias que van desde los 106 a los 205 caballos. Los motores están disponibles en la versión Euro 5B Plus, con EGR, o en la versión Euro 6, con sistema mixto EGR más SCR. El daily es un vehículo mundial. Hasta hoy se han vendido más de 2,6 millones de Ibeco Daily en más de 110 países de todo el mundo, y esta generación busca seguir y aumentar estas estadísticas. Ibecam, concesionario oficial Ibeco. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Airman, con alma de acero. Guillermo Simones, Sociedad Anónima, concesionario oficial de Ford Camiones. En transporte, un aliado de peso. Ventas, repuestos y servicio en los principales puntos de la provincia de Buenos Aires. Nueva Sucursal, Avenida 44 y Ruta 36, Lisandro Olmos, Sandil, Mar del Plata y Bahía Blanca. www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones, arroba simone.com.ar Ruedas EB, con tecnología y excelencia. Fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EB, un líder. Ya salió Planeta Camión. Redicta 61. Probamos el nuevo Renault Trax D16 y el nuevo Volvo BM260 y te los desnudamos en todos sus detalles. Además, un gran informe sobre toda la verdad a la autorización, al uso de vitrenes y te presentamos los productos disponibles por cada fabricante. También probamos los nuevos productos de la estrella, el Axor Eco y la Sprinter Silver Edition. Toda la verdad de la relación peso-potencia en camiones. Una entrevista imperdible con el Pumita Aventín. Más mujeres al volante. Nuevos camiones y sistemas de recolección. Informe logístico. Noticias y mucho más en Planeta Camión número 61. Ya está en tu kiosco. Reservala. Se agota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com